Hola, me llamo Abelina Simeón, soy maestra cortadora de 5J de Sancho Romero Carvajal y estoy aquí para explicaros un poco el proceso del corte de jamón. Para comenzar el corte de jamón, en primer lugar y muy importante, utilizaremos este guante de malla que utilizamos para protegernos la mano, seguido de este cuchillo, que es un cuchillo de hoja ancha, para hacer así más esfuerzo, que es el que utilizamos para limpiar el jamón completamente. Seguido de este cuchillo tenemos este que es el punzón, que lo utilizamos para definir el jamón y definir dónde está el hueso, para poder realizar el corte más fácil. Y luego, el que todos conocemos, el cuchillo jamonero, que utilizamos para cortar el jamón. Para comenzar a limpiar el jamón, utilizaremos este cuchillo, como he explicado antes, de hoja ancha. Le daremos el corte, clavaremos la punta aquí justo, en la parte del jarrete, que es toda esta. Siempre con el cuchillo de la hoja para afuera, para evitar cortes. Clavamos el cuchillo y damos el corte hacia afuera. La gran duda en casa es por dónde comienza el jamón, con la pezuña para arriba o la pezuña para abajo. Realmente lo puedes consumir por la parte que desees, el problema es el tiempo que vas a tardar en consumir el jamón. Por eso en casa siempre es aconsejable gastarlo con la pezuña hacia abajo, que sería en esta posición. ¿El por qué? Porque esta es la babilla, es la parte más curada que tiene el jamón y es la que antes es aconsejable consumir. Si no, si lo vas a consumir en pocos días, pues siempre se limpia el jamón entero y vas consumiendo lentamente. Voy a proceder a limpiar el jamón entero, porque en este caso vamos a consumirlo en el mismo día. Con el cuchillo que he explicado antes, siempre limpiando hacia afuera, no hacia adentro, para evitar cortes. Voy a proceder a limpiar la babilla, que es la parte más curada, como he comentado antes. Siempre quitando toda la corteza amarilla, porque eso luego a la hora de cortarlo nos daría un sabor amargo. Si nos damos cuenta, este es el hueso de la cadera. El hueso seguiría hasta aquí y lo que vamos a hacer es, con el cuchillo, con la buena punta, vamos a ir marcando para aprovechar bien el jamón a la hora de cortarlo y sin dejar nada de corteza. Para ir marcando el jamón, ahora voy a proceder a limpiarlo entero. Voy a marcar el mismo corte que le he hecho aquí, voy a seguirlo alrededor de todo el hueso. Voy a marcar el mismo corte que le he hecho aquí. Como podéis ver, he limpiado el jamón entero, porque lo voy a consumir hoy todo. Lo he puesto con la pezuña para ajo, porque así me queda la babilla, como os he explicado antes, es la parte más curada del jamón y es la que hay que consumir antes. En primer lugar voy a coger el punzón, voy a hacer un corte marcando siempre el hueso para así poder aprovechar todo el jamón y no se me quede nada junto al hueso. Voy a quitar la primera capa, siempre acompañada de las pinzas para así no manipular el jamón, con las manos y seguidamente cojo el cuchillo jamonero y procedo a cortar.